12 de mayo fue el día que el alfa dio a conocer de que éste venía con una colaboración con berkigi que por lo que vemos que éste pública está muy seguro de que será un éxito mira lo que dice el mejor de todos los tiempos en la historia de la música urbana en la república dominicana luego vemos que berkigi recientemente dio a conocer lo que será esta canción mediante varios previews en su cuenta de instagram berkigi mientras mostraba el tema ésta dice no es tan ready fulanito con el alfa viene ya ya y va a ser tu canción favorita para bailar vemos que ambos están muy seguro de sí mismo y por lo que vemos esto será un gran reto para lo que será el alfa el jefe recuerden que su última canción con una mujer fue con cardi b aunque fue muy criticada en república dominicana la canción tuvo grandes números con sus propias palabras el alfa el jefe dijo que es una de la canción que más le ha generado dinero así que manténganse activo hoy en el canal del alfa beckigi y activen la campanita notificaciones que viene un gran tema que como dice beckigi será tu favorito para bailar fulanito esta canción es para couples 13 embarrassing questions who overthinks everything who showers less who is always eating who has a nicer butt who is more possessive who drools more who is the better driver who curses more who always sleeps in who is always on their phone who has a worse singing voice who takes the most selfies who is the lawbreaker